Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo como conseguir dinero Rápido y sencillo En GTA V Online De PC vale como ya sabéis es acerca Al nuevo DLC Muchos de vosotros ya me estáis pidiendo dinero Como conseguir dinero de manera sencilla fácil Y para comprarme todo lo del nuevo DLC Vale bueno para deciros que En PS3 bueno old gen no va a salir Y en PS4 y Xbox One Pues si jugáis en esas plataformas estáis Bien jodidos porque no hay nada así Interesante a no ser que haya algún glitch o algo parecido Pero bueno para PC Para los que jugáis en PC que sois bastantes Pues esta vez Os traigo dos truquitos Vale el truquito bueno el hack El hack Es como más lento Y demás pero te protege mucho más Vale es mucho más lento te da solo 2000 Y luego tenemos ya el famoso Sirius Que ya os traje hace bastante tiempo Que bueno que se ha actualizado Y bueno pues también os lo voy a traer al canal De como se instala y demás vale O sea que todo muy sencillo vale Para empezar en el vídeo de ayer Os subí un mod menú para PC El llamado Sirius también Y bueno pues trae estos dos archivos Como veis aquí Sirius.tom Y el De input 8 De DLL Y bueno pues mucha gente Aun así diciéndolo en el vídeo Haber traído un montón de mod menús al canal Que es muy sencillo de instalar Pues aun así hay gente que pues no No se entera de De como se instala esto Entonces pues Los que no habéis visto el vídeo del mod menú Sirius Os lo dejaré por aquí Y los que ya lo habéis visto Y no sabéis como se instala Ya que hay un montón de preguntas Pues lo voy a hacer aquí Antes de empezar con lo que Vamos en este vídeo Y bueno pues veis Son dos descargas Que las tengo aquí Pues simplemente hay que meterlas Donde tenéis instalado el GTA V Es lo que dije en el vídeo Y es lo que he puesto por los comentarios Del vídeo Bueno simplemente reemplazamos Porque yo ya los tengo metidos Como veis están aquí Y aquí vale Y bueno Lo que vamos a usar en este vídeo El famoso Akuma Money Drop Vale en su versión 1.2 Que bueno es muy sencillo Simplemente lo he organizado así Con Social Club y Steam Yo como soy de Social Club Pues voy a usar Social Club Y simplemente lo que tenemos que hacer Es arrastrar estos archivos dentro Vale Simplemente los arrastramos dentro Y bueno pues ya tendremos este mod puesto Este hack puesto Vale Luego que vamos a hacer El Sirius Que es el que os he dicho Que es más bestia Pero eh Mucho más rápido Pero es menos seguro Vale Pues esto simplemente Tenemos que iniciarlo Eh No hace falta que esté dentro Del directorio de GTA V Simplemente Cargamos el GTA V Online Nos subimos a un coche Y simplemente Le damos a esto Y ya pues nos va a empezar a funcionar Nos pidiera que le demos a la L O algún botón así Pero es muy sencillo Te lo explica todo Vale Como estáis viendo ahora mismo Estoy usando el Akuma Vale El Akuma En la versión de Social Club La 1.2 Eh Es muy importante Que pongáis bien Vuestra versión A ver si vais a usar De Social Club Y vais a ponerla de Steam Entonces el juego Se os va a crasear Vale Y bueno Como estáis viendo Pues nos saldrá Un pequeño Mini menú Al iniciar el juego Y le daremos A Drop Money Y es muy sencillo Nos van a empezar A caer personajes Nos van a empezar A caer pets Y nos va a dar 2000 dólares Cada vez Pues que Pues que cojamos El dinero ¿No? Yo en este caso Cogí bastante dinero O sea lo dejé 5 minutos Y conseguí en torno A unos Eh Medio millón ¿Vale? Eh Así que está bastante bien Es la forma Más lenta Pero más segura ¿Vale? O sea lo importante Es que no nos banen ¿Vale? Pero bueno Está bastante bien Conseguimos bastante Bastante Dinerito Y eh Calculo que en torno Para el nuevo DLC Necesitamos unos 50 millones ¿Vale? Porque hay un montón de coches Y mi idea es probarlos todos ¿Vale? Y bueno Como veis Ahora el Sirius Pues simplemente Hay que iniciarlo Y es muy Muy sencillo De usar Y bueno pues Ya es automáticamente No nos tenemos ni que mover ¿Vale? O sea eso lo podemos dejar ahí Eh Recordar que no os tenéis ahí un montón de rato Porque como ya sabéis Es la forma Eh Menos segura Que he traído en este vídeo Y está en su versión 15 Eh Lo he traído ya Una vez al canal Y la verdad es que os gustó muchísimo Bueno Lo han actualizado un montón Así que también Estad muy atentos a la web Porque también el mod menú Que subí ayer En las próximas horas Va a ser actualizado Con nuevas opciones Así que bueno Pues estar atentos en la página Porque Si saca una nueva versión Del Sirius O de la Kuma Pues lo voy a tener ahí Todo actualizado ¿No? O sea que es Es lo recomendable Que antes de usar estos trucos Pues visitéis la página Y veis a lo mejor La última versión Y demás ¿No? Así que eso Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Que reventéis el botón de like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Camino Mox Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas